En el histórico Museo Ñico López, escenario de la lucha cubana y de jóvenes que dieron su vida por la patria, se dio cita a la Unión de Jóvenes Comunistas, Vaya Mesa, para banderar la delegación que participará en el XII Congreso. El encuentro estuvo presidido por Narci Margarita Bueno Figueras, rectora de la Universidad de Granma, la primera secretaria del Comité Municipal de la Unión de Jóvenes Comunistas, Claudia Acuña Hernández, y otros representantes del partido, el gobierno y las organizaciones políticas y demás del territorio. La delegación está conformada por miembros pertenecientes a sectores de salud, telecomunicaciones, la ciencia, cultura, educación primaria, media y superior, entre otros. Crea tu felicidad no es solo la consigna de este congreso, sino que despierta en sus participantes un sentimiento más profundo. Crea tu felicidad es que cada joven vea en Cuba un futuro, que piensen construir un futuro de felicidad en Cuba y no en otras partes del mundo. Este grupo tiene la máxima de representar a la juventud vallamesa y apoyar el desarrollo del territorio con ideas de carácter innovador. Este congreso tiene varias metas que cumplir. Una de ellas es actualizarlo a muchos aspectos que tenemos, como las redes sociales, las tecnologías de la información y las comunicaciones, el impacto del interés artificial, muchos temas novedosos que antes no tenían precedentes. Y hay que adecuar la realidad de la juventud cubana y de la Unión de Jóvenes Comunistas. Vamos a revisar algunos temas de importancia, tanto en la vida política como en el crecimiento y fortalecimiento de la Unión de Jóvenes Comunistas, siempre llevando en los jóvenes el logotipo de crear la felicidad, que es independientemente de los obstáculos, mostrando siempre los principios de la revolución y así conquistar la política de la revolución cubana, llevando valores desde los más competentes de nuestra Universidad de Granma a la sociedad. También como parte de las acciones en salud de este evento, se firmó un convenio de trabajo entre la Unión de Jóvenes Comunistas y el MININ, para fortalecer las alianzas entre ambas entidades. Sabrina Gobea, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.